Hace unos meses os presenté de la mano de la marca SV Bonnie la cámara planetaria de iniciación SV205. Una de las mejores opciones para iniciarnos en astrofotografía planetaria con un mínimo coste. Tenéis el vídeo por aquí arriba. Pues hoy vengo a presentaros su hermana mayor, la SV305, la cual compararemos y probaremos. Una opción mejorada y más completa sin tener un gran salto de precio respecto a la SV205. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. AstroTivisa Encontrar la cámara astronómica, un extensor A1.25, una adaptadora a montura C, cable USB 2.0, un paño para limpiar, el manual de usuario y un CD con los drivers. AstroTivisa Un curso de SUV 1.25, una adaptadora a montaño, un submarino de cartón de churis. del píxel extremadamente pequeño, de tan solo 1,4 micras, de los más pequeños que he visto en el mercado, de hecho no he visto uno más pequeño. Pero por otro lado tenía un máximo de 30 fps, esos son los fotogramas por segundo que captamos al hacer un vídeo, y ese dato será mejor cuanto más fps pueda captar por segundo. En ese aspecto la SV305 le saca una tremenda ventaja, teniendo un máximo de 130 fps, de los más altos. Las dos cámaras tienen sensores CMOS de la marca Sony, pero el de la SV305 es el más que conocido y testeado IMX290, todo un referente desde hace años y de los mejores del mercado. Por otro lado, la SV205 tenía un ADC de 10 bits. Para decirlo de algún modo práctico, esto era la capacidad de cambiar de tonalidad de color sin mostrar cambios bruscos. Cuanto más alto el número de bits, más fino será el cambio y más suave se verá la foto. Un ADC de 10 no estaba mal, pero la SV305 ya tiene 12 bits, por lo que también mejora en este aspecto. Además, el tamaño del sensor de la SV305 es más grande. A priori para los planetas no nos importará mucho, pero si hacemos fotografía lunar con altos aumentos, ese tamaño además hará que podamos captar más región lunar. O sea que si la luna va a ser de nuestros principales objetivos, también es algo a tener en cuenta. La SV205 llevaba USB 3.0, y nos puede sorprender ver que la SV305, siendo teóricamente mejor, lleve un USB 2.0. Pero es que la SV305 lleva una memoria buffer DDR de 128 MB, por lo que no es tan crítico tener un 2.0 contra el 3.0 al poder almacenar temporalmente la información en su interior. Otro punto menos importante para mí sería destacar que la SV305 pesa 25 gramos más que la SV205, pasando de 100 gramos a 125. También destacar que la ganancia máxima de la SV205 estaba en 120, mientras en la SV305 tenemos una ganancia máxima de 320. Uno de los aspectos que menos me gustó de la SV205 fue su tiempo de exposición limitado a un segundo, por lo que quedaba completamente descartado intentar hacer alguna prueba en cielo profundo al necesitar preferiblemente tiempos de exposición mucho más largos. Pues en este aspecto también tenemos una gran mejora con la SV305, pudiendo disponer de hasta 30 minutos de exposición, que con las otras mejoras que ofrecía y sobre todo con el tamaño del sensor un poco más grande, ya la hacen apta para nuestras primeras pruebas en cielo profundo, aunque no deje de ser una cámara planetaria. Las dos vienen con filtro IR incorporado, y tenemos que tener en cuenta que no nos permitirán guiar si algún día queremos pasar nuestra fotografía de cielo profundo con otra cámara más específica. Si la queremos con opción de guía, ya deberemos irnos a la SV305 Pro, que lleva el mismo sensor y características que la SV305, pero tiene algunos pequeños cambios como el USB 3.0, el puerto ST4 para guía y un peso un poco más elevado, y como no, un precio también más elevado. Por otro lado, si queremos una cámara para guía, tenemos la SV905C, que es más específica a tal efecto, pero no tan destacable como cámara planetaria, así que deberemos pensar bien para qué la queremos. Tenéis los enlaces a todos estos modelos en la descripción del vídeo. Como podéis apreciar, los campos de imagen que nos dará el sensor son algo distintos, siendo algo más grande la de la SV305. El ejemplo es una región lunar con el MAC 180 y sus 2.700 mm de distancia focal. Para su utilización usaremos el software de captura recomendado desde la marca, el programa Sharp Cap. ¡Gracias! 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 Es posible que nos pase como ahora, que no nos sale la cámara conectada. Entonces iremos a descargar los drivers desde la web de SVboni. ¡Gracias! 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 Una vez descargados los drivers y volvemos a la sección de cámaras, ya veremos nuestra cámara como nos sale reconocida. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver los FPS máximos que podemos conseguir a máxima resolución tanto con la SV205 como la SV305 y vamos a compararlo. Más adelante cuando hacemos la prueba con el telescopio, ya veremos todas las opciones del panel de control de la cámara. En esta primera prueba con la SV305 podemos ver en la parte de abajo como va rozando los 23 FPS por segundo. Mientras con la SV205 vemos como los FPS suelen oscilar entre los 5 y los 7. Entonces podemos decir que la SV305 multiplica por más de 3 veces la velocidad de captura. Recordemos que estamos haciéndolo todo a máxima resolución. Una vez vista sus características y funcionamiento, tocaría subir a probarla, pero... Bueno, como podéis ver, el cielo esta semana pinta horrible, así que esta semana tocará para pasarlo un poco en familia. Os dejo, me llaman. Así que las pruebas y comparativas reales con el telescopio deberán esperar unas semanas. Sin duda es un gran salto de calidad respecto a la SV205. Y aunque no sea una cámara para cielo profundo, podemos aprovechar sus tiempos de exposición de hasta media hora para intentar hacer alguna prueba. Si os interesa este tipo de prueba dejádmelo saber en los comentarios si lo tendré en cuenta. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.